Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo los 7 hongos más venenosos del mundo. Número 1. Taperling mortal, lebiota bruneo incarnata. El taperling mortal es un hongo branquial que se sabe que contiene hematoxinas. Ampliamente distribuido en Europa y partes de Asia, el hongo es bastante inocuo y se ha confundido con variedades comestibles, aunque las intoxicaciones no son muy comunes. El consumo accidental conduce a una toxicidad hepática grave y puede tener consecuencias letales si no se recibe tratamiento inmediato. Número 2. Podostroma cornudamare. Cuerpos fructíferos tóxicos del hongo podostroma cornudamare. El hongo se puede confundir con las variedades comestibles y ha sido responsable de una serie de muertes en Japón y Corea. Este hongo raro es originario de Asia y ha sido responsable de una serie de muertes en Japón y Corea. Sus cuerpos fructíferos rojos contienen potentes toxinas conocidas como mecotoxinas tricotecenas y pueden causar insuficiencia orgánica múltiple en aquellos que tienen la mala suerte de consumirlas. Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de estómago, descamación de la piel, pérdida de cabello, presión arterial baja, necrosis hepática, insuficiencia renal aguda y provocar la muerte si no se trata. Número 3. Ángeles destructores, especies de amanita. Los ángeles destructores son en realidad varias especies de hongos completamente blancos del género amanita. Estos hongos increíblemente tóxicos son muy similares en apariencia a los champiñones comestibles y los hongos del prado, y se han recolectado por error en numerosas ocasiones. Una de estas especies, amanita visporígera, se considera el hongo norteamericano más tóxico. Los síntomas tardan de 5 a 24 horas en aparecer e incluyen vómitos, delirio, convulsiones, diarrea, insuficiencia hepática y renal, y a menudo conducen a la muerte. Número 4. Calavera de otoño, galerina marginata. A veces se confunden con hongos alucinógenos, los hongos del casquete del otoño son venenosos y pueden ser mortales si se comen. Común en todo el hemisferio norte y partes de Australia, galerina marginata es un hongo agallado y podrido de la madera con las mismas amatoxinas que el hongo de la muerte. La ingestión causa diarrea, vómitos, hipotermía y daño hepático, y puede provocar la muerte si no se trata. Si bien no es especialmente similar a las especies comestibles, se han atribuido varias muertes e intoxicaciones a los coleccionistas que confunden el casquete del otoño con los hongos alucinógenos xyloquive. Número 5. Webcaps, especies de Cortinarios. Hongo Webcap cápsulas web, mortales, Cortinarios rovellus, nativas del norte de Europa. La ingestión de estos hongos a menudo es fatal, y los síntomas tardan hasta 3 semanas en aparecer. Las dos especies de casquete web, el casquete mortal, Cortinarios rovellus, y el casquillo del tonto, Cortinarios orellanus, tienen una apariencia muy similar entre sí y con varias variedades comestibles. Estos hongos presentan un veneno conocido como orelamina, que inicialmente causa síntomas similares a la gripe común. Orellamin tiene un periodo de latencia insidiosamente largo y puede tomar de 2 días a 3 semanas para causar síntomas, lo que a menudo conduce a un diagnóstico erróneo. La toxina finalmente causa insuficiencia renal y muerte si no se trata. En 2008, el autor inglés Nicholás Evans, por error, recolectó y sirvió hongos Webcap a sus familiares, lo que resultó en la hospitalización de 4 de ellos. Él, su esposa y su cuñado requirieron trasplantes de riñón como resultado de la intoxicación. Número 6. Conoquibe filaris. Conoquibe filaris setas venenosas. Conoquibe filaris. Esta especie es un hongo de césped común en la región del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos. La ingestión puede causar insuficiencia orgánica letal. Conoquibe filaris es un hongo de césped de aspecto inocente que es especialmente común en el noroeste del Pacífico. Con las mismas micotoxinas que el hongo del casquete mortal, c. Cilaris es potencialmente mortal si se come. La aparición de síntomas gastrointestinales a menudo ocurre entre 6 y 24 horas después de que se consumieron los hongos, lo que a menudo conduce a un diagnóstico erróneo inicial de intoxicación alimentaria o gripe estomacal. Puede parecer que el paciente se recupera, solo que sufre una reaparición potencialmente mortal de la dificultad gastrointestinal, junto con insuficiencia hepática y danal. Número 7. Gorro de muerte, amanita falloides. Tal vez el más mortal de todos los hongos, el gorro de muerte se encuentra en toda Europa y se parece mucho a los hongos de paja comestibles y los hongos césar. Sus amatoxinas termoestables resisten las temperaturas de cocción y dañan rápidamente las células de todo el cuerpo. Dentro de las 6 a 12 horas posteriores al consumo, aparecen violentos dolores abdominales, vómitos y diarrea sanguinolenta, que provocan una rápida pérdida de líquido de los tejidos y una sed intensa. Pronto aparecen signos de afectación grave del hígado, los riñones y el sistema nervioso central, incluida una disminución del gastro urinario y una disminución del azúcar en la sangre. Esta condición conduce al coma y la muerte en más del 50% de los incidentes. Las muertes notables incluyen al papa Clemente VII, quien murió de envenenamiento accidental con gorro de muerte en 1534, y posiblemente al emperador romano Claudio en 54 antes de nuestra era común. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, recuerden suscribirse, dar like y compartir este video, para que pueda seguir subiendo más contenido como este, sin nada más que decir. Adiós.